A Pedro, como era que alboletica van los mosquitos y su padre le decía Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos Con el triqui triquitrón, una pulga y un ratón han salido de un cajón A Pedro, como era que alboletica van los mosquitos y su padre le decía Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos Con el triqui triquitrón, una pulga y un ratón han salido de un cajón Muy raro es aquel hombre, Banjo es un hombre B-A-N-J-O, B-A-N-J-O, Banjo es un hombre Muy raro es aquel hombre, Banjo es un hombre B-A-N-J-O, 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 Banjo es un hombre Muy raro es aquel hombre, Banjo es un hombre B-A-N-J-O, 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 Banjo es un hombre Al olivo, al olivo, al olivo subí, por coger una rama del olivo caí Del olivo caí, quien me levantará, una niña morena que la mano me da Que la mano me da, que la mano me dio, una niña morena que es la que quiero yo Que es la que ha de querer, una niña morena que ha de ser mi mujer Que ha de ser y será, esta niña morena Que la mano me da La parolera tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel se enamoró del coronel Soy el farolero, soy el farolero de la puerta del sol Subo la escalera y entiendo el farol A la medianoche me puse a contar Y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis La parolera tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel se enamoró del coronel Soy el farolero, soy el farolero de la puerta del sol Subo la escalera y entiendo el farol A la medianoche me puse a contar Y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Gracias por ver el video